Vamos a la nota positiva de la jornada y mucha atención a los amantes de la literatura porque ahora le presentamos detalles de una librería que cuenta con más de 7 mil ejemplares de autores nacionales e internacionales. Con una inversión de 39 mil dólares, autoridades del Fondo de Cultura Económica realizaron la reinauguración de la librería Luis Cardoza y Aragón en el marco del vigésimo aniversario de la existencia de la misma en nuestro país. La librería cuenta con más de 7 mil obras de diferentes autores y editoriales nacionales e internacionales. El nombre de un gran escritor, de un humanista guatemalteco, pero también muy mexicano y universal y que nos permite convivir con el mundo cultural, intelectual guatemalteco, afirmar las intensas relaciones culturales en nuestros países. El director del Fondo de Cultura en Guatemala, César Medina, indicó que con la reinauguración se espera una mayor afluencia de los amantes de la lectura literaria que además de las obras disponibles podrán hacer uso de una cafetería ubicada en las instalaciones. Tenemos los libros de historia del maestro Carlos Sabino, por ejemplo, tenemos la breve historia de Guatemala, tenemos libros claves para la cultura guatemalteca. Algunos reconocidos escritores manifestaron su alegría porque la librería abriera de nuevo sus puertas. El hecho de que exista una librería como la librería de Fondo de Cultura Económica hace que esta sociedad sea un poco más abierta. Positivamente no hay como la lectura para dar una visión más compleja, más rica y por lo tanto, digamos así, menos extremista de las cosas. Generalmente el pensamiento extremo es un pensamiento poco reflexivo. Gracias. 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 Gracias.